y continuamos aquí señores pero ahora toca el segmento muy exquisito porque es cosas de mujeres y vamos a hablar aquí entre mujeres y claro está el hombre se puede también sentar ahí escuchar para que así pueda aprender y un tema súper interesante tomar muchas notas pero muchas muchas pero un tema súper interesante y es que vamos a hablar sobre esas cosas que las parejas tienen que hacer aunque sea una vez en la vida de mis claro como por ejemplo por ejemplo cocinar juntos un día vamos a cenar juntos pero tú sabes una cosa que yo creo que no es cosas que tienen que hacer una vez en la vida sino una cosa que tiene que ser aunque sea una vez al mes o sea esa parte el cocinar el cocinar juntos aunque sea una vez al mes porque tú sabes que hay hombres que sí que les gusta la cocina que sí o cuánto pero por ejemplo no todos a una vez al mes que de un hombre dentro de la cocina porque los dos cocinen como es una vez al mes que tú lo propones se motiva con un vinito un traguito cualquier no sea pasta todos los meses por favor porque también se guían de eso por ser lo más fácil no hay una actividad que no debe de fallar en una pareja que para mí es primordial y yo creo que la recomendaría 100% pareja de novios esposo no importa el tiempo de casados que tengan y es viajar juntos pero no ir donde hay amigos y familiares es viajar a un país donde ninguno de los dos hayan ido antes y que no tengan conexión alguna al extranjero un país puede ser américa del sur pues europa no importa pero ir los dos que la experiencia sea única sea exclusiva para ambos y que tengan que depender uno del otro que no tenga que depender de un primo de una tía que sea que si vamos a comer tenemos que decidir por dónde o a dónde vamos a comer que si vamos a hospedarnos en tal sitio que se se que decidan entre ellos todo sea como una especie de aventura yo lo recomiendo 100% eso hace feliz a la pareja viajar siempre 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 es una muy buena decisión y eso no se debe dejar de hacer definitivamente definitivamente pero tú sabes que me gusta también ana michelle me encanta leer juntos un libro muy bien darnos comentar eso porque a veces tú lees algo y quizás tú tuviste una idea de lo que leíste algo te llamó la atención quizás no comprendiste algo y con esa esa discusión esos comentarios encontrados uno de verdad que fortalece bastante la lectura tú sabes que se parece más o menos también tener una misma serie por dejar una misma serie esa para una pareja tiene que tener una serie en común para poder comentarle para poder sentarse juntos o sea y verla eso ya no va dentro de lo que se hace una cosa una vez al año o una vez en la vida si no es diario claro diarios una serie semana si no se puede diario exacto no ya esto te digo diario la después de las 12 de la noche por ejemplo que no están haciendo nada se sientan y ven una película pero que al con planificación no se hace de todo planificado o sea no tiene que ser los todos los fines de semana se puede hacer una vez al mes o hasta una vez al año hacer una actividad especial algo fuera de lo común fuera de lo normal tú sabes hay actividades que para no para todos pero hay actividades extremas deportes extremos como ir a la montaña eso sería chévere sin niños también hacer paseos en globo eso es fascinante es muy la adrenalina actividades con adrenalina esto ayuda mucho a la pareja porque te conoce se conocen más o sea es como que se compren como que se complementan un poquito cuando realizan una actividad que está fuera de contexto algo de adrenalina te puede decir que puede ser esta parte de que está así una vez en la vida aunque sea tú sabes porque es demasiado tirarse de paracaídas juntos ahí sí sí suena fascinante y yo también hay personas que no comparten ese tipo de actividad y que eso no lee no le llena hay hay fobias hay muchas fobias pero para estas personas que no les interesa ese tipo de actividades están fuertes hay otras cosas mucho más pasivas que si se pueden realizar no entiende no tiene que ser algo tan explosivo porque hasta peligroso no bailar por ejemplo a bailar ir juntos aprender a bailar salsa bachata merengue juntos es muy divertido claro por ejemplo yo soy sonera así que eso el que no sepa bailar lo puede buscar una clase ponerse con su pareja para aprender a bailar son a mí me encanta o algo más fácil bailar en la lluvia que esté lloviendo algo más romántico en eso sí pero es por eso una vez en la vida o sea y que esté de noche que aunque te dé una gripe el otro día pero ahora señores vamos a pasar nuestra queridísima pantalla gigante que tenemos aquí para ver los comentarios de nuestros seguidores en instagram en la cuenta de instagram ahí estamos viendo a lucy gonzález me encantaría que tuviéramos un viaje de aventura y diversión wow faltable si faltables eso sí otra pregunta otra de otro comentario viajar por donde por todo el mundo algo así discutimos algo así y claro pero lo dijiste tú ganas y eso es chulísimo otro dice noche romántica en el mar bueno eso ya en sí sería ya como una parte de tú hacerlo una vez al mes o algo por el estilo o mejor tú vas a la playa o al al malecón al malecón al malecón como tuvo denis a ayer fue a correr al malecón ayer estaba con su pareja se tiraron unas fotos ahí bien hermosa y o sea te estoy delatando te estoy delatando te estoy delatando no para nada por si acaso me hice fotos después de correr no por si acaso él dice elvin torres dice una cena bueno una cena hay que hacerla todos los días una cena se hace todos los días pero mejor cuando cuando se sale de la rutina y se hace una cena diferente o no ella puede decir una cena de que tú me llevo a un buen restaurante y entonces cendamos las dos juntas también y así no tenemos que cocinar ninguno pero es pensando en esto de la pandemia que estoy ahí dios mío tengo la pandemia no porque tú puedes salir y tener tu distanciamiento social y todo lo demás así pero hay muchos temas interesantes en realidad denis que se pueden hacer una sola vez en la vida una vez al mes o una vez a la semana o sea porque no tienen que cohibirse con esas cosas